Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper, súper agradecida, súper bendecida En este instante estoy desde Lima, Perú, hoy toca la lección 209, recordándote que ya estamos en el sexto repaso Tenemos como pensamiento central, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me cree, gracias Padre Hoy tenemos el repaso de la lección 189 que dice, siento el amor de Dios dentro de mí ahora Para esto nuevamente pedimos aquietar la mente No solamente sientas el amor de Dios en estos momentos que estás bien, que estás relajada Que sientas el amor de Dios en cada situación que invade esa mente egoíca Que sea cual sea la situación que estés viviendo el día de hoy, simplemente siente el amor de Dios Que venimos aquí a un juego de la vida para disfrutarla Que somos una ficha que hemos elegido que se llama este cuerpo Pero que viene a jugar Y en este juego hay que tener inteligencia emocional No vale picarse, simplemente es disfrutar Y cuando tú disfrutas, cosas maravillosas te llegan a la vida El amor de Dios es lo que me creo El amor de Dios es todo lo que soy El amor de Dios proclamó que yo soy su hijo El amor de Dios dentro de mí es mi liberación Gracias Padre, gracias No soy un cuerpo, soy libre Pues aún soy tal como Dios me creo El día de hoy te invito a que vivas sintiendo ese amor que habita dentro de ti Tú eres amor Tú eres tal como Dios te creó Estas lecciones son lecciones en las cuales tú las tienes que experimentar Aquí está tu mente Quita todos esos pensamientos Y siente como Dios te apapacha Como Dios te tiene en sus brazos Siente como Dios te está diciendo Tranquila, confía en mí, yo te amo No existe pecadores, no existe nada Simplemente eres amor y estás aquí para vivir experiencias ¿Sí? A seguir, a seguir viviendo esta alegría, esta felicidad, este amor De verdad, con estas lecciones, todas las lecciones son maravillosas Así es que a seguir disfrutando ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente lección Bendiciones Suscríbete a mi canal de YouTube Dale like a mi página de Facebook Consulta mi página web Comenta Comparte Y crea algo extraordinario en tu vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo Gracias 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 Gracias